¿Sabías que en 1824 el americano Yoshia Harlan se aprovechó de la inestabilidad de Asia Central para acabar siendo príncipe de Gore en Afganistán y hay una historia increíble detrás? La historia comienza cuando Yoshua buscando fortuna se le presenta al gobernador del reino del Punjab como un sabio médico occidental. Y con remedios menores y muchas labias se gana su confianza. Afganistán y Punjab entran en conflicto por la ciudad de Peshawar y Yoshia Harlan es enviado como diplomático a hablar con dos Mohamad Khan. Pero Yoshia decide hablar con su hermano y ponerlo de su lado, ya que estaban enfrentados por una bailarina afgana y dos Mohamad deciden no enfrentarse a su familia y detienen la guerra. Quedaron tan impresionados con las habilidades de Yoshia Harlan que pronto no solo fue acogido en Afganistán, sino que fue nombrado príncipe de Gore en ese mismo país. Como curiosidad resulta que el tataranieto de Yoshua es el actor Scott Reynager que a día de hoy sigue teniendo el título heredero de príncipe de Gore. Sígueme para más historias increíbles.